Actividad por la prueba los materiales. Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto del Colegio UNICAP. Materiales. Aluminio, cobre, plástico, madera y papel. Características de los materiales. Aluminio. Es un metal blanquecino y plateado, con increíbles propiedades maleables y muy resistente a la corrosión. Ocupa el tercer lugar entre los elementos que más abundan en la corteza terrestre. Cobre. Es un metal de transición de un característico color rojizo y con tonalidades brillantes. Es maleable, dúctil y un buen conductor. El cobre pertenece al mismo grupo de la tabla periódica que la plata y el oro. Estos tres metales son resistentes a la corrosión. Plástico. Constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Esta propiedad le da a los plásticos una gran variedad de aplicaciones. Madera. Sustancia vegetal más o menos dura, compacta y fibrosa que se extrae del tronco, ramas y raíces de las plantas leñosas. Es una agrupación de células de formas muy variadas, de diferentes tamaños y características. Papel. El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa celulosa. Dependiendo del proceso al que se someta, sean distintos tipos de papel, como por ejemplo, para escribir, dibujar, imprimir, envolver, etc. La propiedad mecánica en los materiales que se va a afectar es el sometimiento al fuego. Los cambios que sufrieron los materiales fueron El aluminio. Con el aluminio observé que alcanzaba una alta temperatura. Se tiznaba de negro, pero se limpiaba y quedaba igual con su color gris y no mostraba ningún cambio en su forma y estructura y se enfriaba rápidamente. El cobre. Tuve el mismo comportamiento que el aluminio, con la diferencia que se enfrió mucho más rápido. Plástico. Con el plástico observé que éste se quemaba y producía humo negro que olía muy fuerte y se iba derritiendo hasta que a la botella se le hizo un hueco. Madera. La madera no se calentó tanto como el aluminio o el cobre, pero conservó el calor por más tiempo. Se tornó el color marrón y se va consumiendo lentamente. Papel. Con el papel a diferencia del plástico se prendió fuego y se consumió rápidamente hasta quedar solo cenizas. ¿Qué material me gustaría que existiera? Me gustaría que existiera el material pelusa suave. El pelusa suave sería un material peludo, muy peludo, suave, moldeable y que no desprenda pelo, que sea impermeable y permita hacer diferentes figuras o formas como con la plastilina. Este sería un ejemplo de una vaquita hecha con pelusa suave. ¿Qué material no conocía? No conocía el titanio. El titanio es tan resistente como el acero, aunque un 45% más liviano. Es muy resistente a la corrosión y en medios muy agresivos resiste como ningún otro metal y es altamente empleado en la carrera aeroespacial. ¿En dónde podría encontrar el titanio en mi casa? En las gafas de mi papá. Su marca es hecho de titanio por lo que lo hace muy liviano y resistente. ¿Por qué es importante para la tecnología conocer las propiedades de diferentes materiales? Conocer las propiedades de los materiales permite darle un mejor aprovechamiento y el uso de nuevas tecnologías y herramientas para el hombre. ¿Crees que ya se sabe todo acerca de los materiales existentes en la naturaleza? ¿Ya son todos conocidos? No. La ciencia sobre los materiales a pesar de tanto avance aún tiene mucho camino por recorrer. Los científicos encuentran propiedades nuevas y distintos usos a los materiales. El avance científico está muy lejos de llegar al final. Gracias por ver mi presentación. ¡Aplausos!